Buenas tardes a la población de Carreras, soy el Dr. Juan Luis Serafini, que estoy acompañado por el Dr. Donnelly Andrés. Bueno, la idea de este video es tratar de llevar un poco de calma a la población y explicarle un poco cómo funciona el protocolo de alta de los pacientes COVID-19, que es algo que nos están referenciando desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. Quiero que tengan en cuenta que hay dos tipos de pacientes, son aquellos que tienen una enfermedad moderada por pertenecer a un grupo etario de riesgo o porque presentan enfermedades preexistentes. Estos son pacientes que requieren internación hospitalaria y en el cual van a usar 14 días de su enfermedad y se les tendrá que repetir nuevamente el hisopado. Por otro lado, tenemos los pacientes que usan una enfermedad leve, que no tienen enfermedades preexistentes, que no pertenecen a un grupo etario de riesgo. Son aquellos pacientes que van a estar aislados en su casa o en el Zoom, que sería el centro de aislamiento que nosotros presentamos en nuestra localidad. Estos pacientes son aquellos que van a pasar 10 días de enfermedad y los 3 días previos nosotros necesitamos que se encuentren asintomáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el día 7 a 10 de su patología no deberían presentar ningún síntoma. Teniendo esta condición nosotros le vamos a dar el alta y no debe volver a repetirse el hisopado. Vuelvo a aclarar que esto es una orden o seguimos el protocolo del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. La idea es tratar de darle calma a la población, un poco de confort para cuando vean a algún paciente conocido de COVID-19 no entremos en ninguna disputa. Quien de cualquier duda o consulta que ustedes tengan, nuestros teléfonos están abiertos y a disposición para que podamos resolverlos sin tener que llegar a ninguna confrontación. Desde ya les agradezco mucho y espero que se cuiden siguiendo las normas sanitarias que rigen en el pueblo hasta el momento, ya sea el distanciamiento social, el lavado de manos frecuentes y el uso de barricos.